Gracias. 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 Él tiene una técnica muy depurada, es un sabio manejando el color y la materia y todo lo que va a usar es material de muy buena calidad y usado correctamente. Con lo cual las obras han perdurado a lo largo de estos cuatro siglos y medio en un estado de conservación muy bueno. La técnica está a la veneciana de pintar por veladuras de colores luminosos y después ir velando, pero la técnica no la crea él, él la aprende. Lo que pasa es que él es como si aprendiese el abecedario y luego a la hora de escribir sabe cómo usar las palabras, pero esa elaboración de un literato es personal, es una creación y es lo que él hace con los materiales que ya conoce. Gracias. 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 Gracias.